El servicio de información muy importante para nuestros oyentes y el día de hoy, atención, porque hablaremos de la renovación de licencias de conducción. Hablaremos de la renovación de licencias de conducción. Atención, oyentes de Tropicana. Y para ello, pues, hemos invitado a la subsecretaria de servicios a la ciudadanía de la Secretaría Distrital de Movilidad. Ella es Adriana Iza y está con nosotros en Tropicana. Subsecretaria, buenos días. Bienvenida a Tropicana. Hola, buenos días. Un saludo a todos y a toda la audiencia. Muchas gracias por esta invitación que nos hacen para poder hablar de algo tan importante como la renovación de las licencias de conducción. Es que tenemos hasta el 20 de junio para realizar esta renovación de las licencias de conducción. Doctora Adriana, arranquemos por lo más importante y es cómo identifico si a mí me corresponde renovar la licencia de conducción en este plazo. Claro, hay tres temas importantes que hay que revisar en la licencia de conducción. Primero, que claramente no esté vencida a 20 de junio. Segundo, que las licencias en algunas ocasiones dicen indefinido. En los casos en los que la mención sea indefinida es necesario hacer la renovación o cuando la licencia de conducción no tiene una fecha de vencimiento definida. En esos casos es necesario acercarse y renovar antes del 20 de junio. Muy bien. ¿Qué debo hacer para renovar la licencia de conducción, por ejemplo, aquí en la ciudad de Bogotá, doctora Adriana? La licencia de conducción se renueva en la Ventanilla Única de Servicios, que es la que se encarga de hacer los trámites de movilidad en la ciudad. Actualmente tenemos 19 puntos de ventanilla. Las personas pueden ingresar a través de la página web www.ventanillamovilidad.com.co y hacer un agendamiento para desarrollar ese trámite o llamar a las líneas de la Secretaría de Movilidad para que les sea agendada la cita. 3-64-94-00, opción 2, donde los van a atender y les van a dar la cita para hacer ese agendamiento. Subsecretaria, yo creo que estos son los datos como más importantes que a esta hora los oyentes de Tropicana deben tener a la mano. Yo les quiero recordar que quedan únicamente 48 días para que ustedes puedan hacer este trámite de la renovación de la licencia de conducción. La fecha límite es el 20 de junio. No vayan a dejar todo para lo último porque ahí es donde las filas, las complicaciones, el caos llega. Es muy importante que ojalá que si usted hoy tiene un chancecito lo pueda hacer hoy mismo. Y es que precisamente eso le quería preguntar a la Subsecretaria de Servicios de la Ciudadanía que está aquí con nosotros en Tropicana, la más bacana Adriana Isa. Quiero preguntarles, ¿en este momento se están presentando traumatismos para hacer el trámite? ¿Cómo estamos con la situación del tiempo? Porque sabemos que hay mucha gente que está haciendo trámite por estos días. Claro, es justamente el llamado que queremos hacerle a todos los ciudadanos porque en la actualidad no tenemos ningún traumatismo, las ventanillas están dispuestas para hacer el licenciamiento, pero lo que sí sucede es que tenemos un estimado de cerca de 500.000 licencias que deben renovarse en junio 20, más o menos de ellas 330.000 motos, 170.000 vehículos y a la fecha solo se han acercado a 55.000, 60.000 ciudadanos. Entonces eso lo que nos hace pensar es que la gente efectivamente va a esperar hasta el último momento y pues eso claramente puede generar un colapso en el agendamiento y en el trámite que hay que adelantar. También quiero preguntar acerca de la ciudad de origen. Hay mucha gente que viene de Cali, de Villavicencio, de Buenaventura y que vive en la ciudad de Bogotá. No importando de dónde sea la ciudad, ¿la persona puede hacer el trámite aquí mismo, en Bogotá? No importa de dónde sea el origen de la persona, lo importante es cumplir los requisitos para la renovación de la licencia que son claramente llevar un documento de identidad válido, tienen que estar inscritos en el RUN, el Registro Único Nacional de Tránsito, en el caso que no lo estén pues se inscriben en la Ventanilla Única de Servicios, estar a paz y salvo por las multas, las infracciones de tránsito, pagar por supuesto el derecho de hacer ese trámite y llevar unos, muy importante que la gente se acerque con el certificado médico. Es un examen físico, mental y de coordinación motriz que se hace en los centros de reconocimiento de conductores de todo el país. Muy bien, pues a esta hora estamos hablando de la renovación de las licencias de conducción. Las preguntas que de pronto tengan nuestros oyentes, ojo, en este tema específico, renovación de licencias de conducción, las pueden hacer a través del 350-675-1029. Usted nos hablaba, subsecretaria, de unos costos para la renovación de la licencia, ¿cuánto vale renovarla? La licencia de conducción para automóvil vale 106.700 pesos, la renovación. Esas son unas tarifas que están regladas y que a nivel nacional tienen los mismos costos en cualquier organismo de tránsito del país que se expierta. En el caso de las motocicletas, la renovación vale 182.800 pesos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una persona ya no ha alcanzado o se le venció mejor la licencia de conducción? ¿Cuánto le valdría el comparendo, subsecretaria? El comparendo por no portar la licencia de conducción está alrededor de 450.000 pesos. Sin embargo, la intención no es de ninguna manera que los ciudadanos manejen su licencia de conducción, sino que es justo el llamado que estamos haciendo por todos los medios de que se acerquen y puedan renovar la licencia para que tengan todos los trámites en orden. Es que además le hacía esta pregunta porque, miren, cerca de 400.000 pesos vale el comparendo y cerca de 110.000, entiendo, para los vehículos, más 180 y algo para las motocicletas. Como 300.000. O sea, que no le salga más caro el comparendo por la pereza de ir a hacer el trámite de renovar la licencia de conducción. Vamos a escuchar las inquietudes de los oyentes de Tropicana. Hola, amigos de Tropicana, muy buenos días. Estaba escuchando aquí que está la subsecretaria de la Inmovilidad y quería preguntarle. Yo saqué la licencia de conducir con el pasaporte, pero ya se me venció la categoría C1 y la quisiera renovar. Ya tengo el PPT que dio el gobierno, pero no sé si pueda cambiar el documento e ir solamente a renovarla, porque me estaban diciendo que tenía que volver a sacarla y eso es un gasto de 1.600.000 más o menos. Entonces, esa es mi pregunta. Ok. ¿Qué le podemos responder? Gracias. Claro, cuando él menciona que tiene PPT, entonces hace claridad de que es un ciudadano extranjero. En esa lógica, a partir de marzo, el Ministerio de Transporte ha expedido una renovación a través de la cual facilita los trámites, incluyendo el de renovación de licencias para personas extranjeras. Entonces, yo lo que le recomendaría es que se acerque a una de las 19 ventanillas con su documento de identidad vigente, en este caso el PPT, para que le puedan ayudar y pueda generar la renovación. Desde que tenga una licencia de conducción expedida en Colombia, por supuesto. Eso es Tropicana 102.9. Dice por aquí un oyente, Tropicana, yo tengo pase o licencia S2, venció, pero el B2 no ha vencido. O sea, dice, yo tengo pase C2, venció, el B2 no ha vencido. ¿También hay que renovar? Dependiendo del tipo de servicio que él vaya a usar. Recordemos que la C2 es una licencia de conducción que se utiliza para trabajar en transporte público, para manejar buses. Entonces, en el caso que él requiera seguir o utilizar su licencia para manejar este tipo de vehículos, claramente tiene que hacer la renovación. En el caso de que la B2 esté actualmente sin vencer, pues la puede utilizar. Este tipo de servicios, que son vehículos pequeños, hasta la fecha de su vencimiento. Muy bien, esto es Tropicana 102.9 con las respuestas para los oyentes. Está interesante el tema. Me encanta porque la subsecretaria está bastante empapada, lógicamente, del tema y nos ha dado respuestas súper claras a las inquietudes de los oyentes de Tropicana. A los oyentes de Tropicana que a esta hora acaban de llegar a la sintonía, estamos hablando con la subsecretaria de Servicios a la Ciudadanía de la Secretaría Distrital de Movilidad, la doctora Adriana Iza. Y estamos hablando con ella precisamente porque el 20 de junio del año 2023 es la fecha límite de renovación de licencias de conducción. ¿Cómo renovar mi licencia de conducción en la ciudad de Bogotá? Atentos porque estamos resolviendo las inquietudes de los oyentes de Tropicana. Buenos días. Buenos días para la mesa de Tropicana y para la invitada. Yo tengo una pregunta. Si mi licencia de conducción se vence en julio, ¿yo la puedo refrendar en estos momentos y me sale con la fecha desde cuando se va a vencer o me sale con la fecha en la que lo refrende? Claro que sí. Los ciudadanos pueden acercarse previo a su vencimiento, pero va a quedar refrendada desde el momento en el que se acerque. Entonces, por ejemplo, si a pesar de que se vence en julio, el señor agenda su cita y se acerca a la ventanilla en este mes de mayo, pues el vencimiento nuevo va a arrancar en el mes de mayo. Claro. Es que ahí es donde hay que tener en cuenta, subsecretaria, lo que usted nos ha dicho de cómo identificar si debo renovar la licencia de conducción de acuerdo a la ley 2161 de 2021. Y es, primero, si tiene vencimiento entre el primero y el 31 de enero del año 2022, si no tiene fecha de vencimiento, sino que dice indefinido, y si su licencia no tiene fecha de vencimiento. Para las personas que tienen estas fechas ya definidas, por ejemplo, el caso del señor que es en el mes de julio, pues esas personas tienen el plazo para hacer su respectiva renovación según corresponda, ¿verdad? Así es. Hay una claridad, ya que tú mencionas la ley 2161 y es importante comentarle a la audiencia para que se dé esa claridad. En el artículo 11 de la ley 2161 del 2021 se concedía dos años de plazo adicional para la renovación de las licencias de conducción, razón por la cual algunos ciudadanos estaban tranquilos en el entendido de que tenían ese plazo. Sin embargo, el mismo año, en julio, la Corte Constitucional se pronuncia en contra de ese plazo y claramente por temas de seguridad vial y efectivamente dice, no, hay que renovar todas las licencias. Entonces, esa claridad que tú haces nuevamente reitera la importancia de hacer la renovación y de que actualmente ese plazo de los dos años no está vigencia. Están llegando muchas consultas a esta hora aquí en Tropicana, la más bacana, bacanísima, pero una de esas interesantes tiene que ver con esto. Dice para acá, tengo licencia A2. A2. B2 y C1. Tengo que hacer exámenes por cada uno. Claro. Tiene, me mencionas que tiene A2, que es moto. Sí. Ajá. ¿Y cuál otra? B2 y C1. Y B2 es vehículo. Y C1, o sea, tiene tres licencias. Tiene tres... Tres... Tres categorías. Y están vencidos los tres. Tres categorías. En ese caso, los exámenes médicos son válidos para las tres categorías. Porque a uno lo que le hacen es, a uno lo que le hacen en esa lógica son los exámenes médicos auditivos, visuales, motrices. Entonces, pues, con esa lógica, cuando se hacen los exámenes médicos, el centro de reconocimiento sube esos exámenes médicos al RUN para que se estudie la licencia. O sea, aplica para los tres. Si esto esté arriba, exactamente, aplica para los tres. Muy bacana esta información que tenemos el día de hoy en Tropicana. Y de la mano, ¿yo, mija? La emisora diferente que ayuda a la gente y ayudamos a la gente con información, con información. Vamos a renovar las licencias de conducción, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Quiénes debemos renovarla? Hoy la subsecretaria de Servicios a la ciudadanía, la doctora Adriana Iza, aclara todos estos inconvenientes o consultas mejor que tienen los oyentes de Tropicana. Tropicana, buenos días. Tropicana, buenos días. Tropicana, la más bacana, bacanísima, una preguntita. ¿Se me vence la licencia el 29 de julio? Sí. Ese uno. Se uno. ¿Cuánto cuesta? Y tengo que renovarla antes de que se venza o se puede unos días después. Claro que sí. La licencia en este caso es una licencia automotor, vale 106.700 pesos la renovación. Sí. Y debe renovar la licencia antes de la fecha de vencimiento para poder seguir conduciendo en la ciudad. Claramente, entre más días antes lo hagan, pues mucho mejor, por lo que mencionábamos. No esperemos a lo último. Hagámoslo de otra vez. Vamos haciendo de otra vez el trámite. Porque, como decía la doctora Adriana, ahorita todo está normal y la gente, digamos que poco a poco está haciendo el trámite. Pero cuando se acerque la fecha ya límite, pues todo el mundo va a querer ir a realizar la renovación de sus licencias de conducción. Un oyente más a esta hora en Tropicana, Tropicana 102.9. Tropicana, la más bacana, bacadísima con los oyentes que están preguntando acerca de la renovación de sus licencias en Tropicana. Hola. Doctora, muy buenos días. Mi licencia es C2, manejo servicio público taxi. Dice que a mí se me dice en el 2024. ¿Tengo que renovar licencia o no? No, señor. Si usted tiene licencia de conducción con fecha de vencimiento definida y no está entre las licencias que se vencen en el año 2023, tiene hasta el plazo que le establece su plástico para hacer la renovación de la licencia. Tiene hasta el próximo año. Vamos a recordar esos tres ítems que me parecen muy importantes de pronto para ahorrarnos preguntas e inquietudes porque esto es muy claro. La cuestión que tienen los oyentes de Tropicana en estos momentos o el cuestionamiento que tienen es, ¿cómo así? ¿Yo tengo que renovar o quién tiene que renovar? Primero, si tiene vencimiento entre el primero y el 31 de enero de 2022. Segundo, si no tiene fecha de vencimiento, sino que en la fecha de vencimiento dice indefinido. Y si su licencia no tiene una fecha de vencimiento ni dice indefinido, pues también debe acercarse para hacer el respectivo. Doctora Adriana, muy importante, yo creo, recordar los puntos de atención, la página que usted nos indicaba y los datos de contacto, los teléfonos de contacto donde la gente pueda aclarar más dudas si las tiene. Claro que sí. La página web a través de la cual pueden hacer el agendamiento es www.ventanillamovilidad.com.co. Tenemos 19 ventanillas que están ubicadas en 17 localidades de Bogotá, dándole la facilidad a los ciudadanos que se acerquen a la que tienen más cerca, no tienen que desplazarse a calle 13, que digamos es el centro de servicio nuestro, sino que están en las localidades de Bogotá. Por teléfono pueden agendar su cita a través del teléfono 364-9400, opción 2, donde desde un call center les van a ayudar a hacer el agendamiento. Me encanta porque en la página ventanillamovilidad.com.co, por ejemplo, está el punto de atención, la localidad, la dirección y el parqueadero. Ah, no. Le dicen a usted dónde puede parquear. Por ejemplo, dígame una localidad, Luchito. Es Kennedy, donde yo vivo ahí. Listo, le voy a contar que aquí me aparece Kennedy Tintal Plaza, dice localidad Kennedy, avenida Carrera 68, número 637, local 286, parqueadero en el centro comercial. Ah, no, perfecto. Listo, otra localidad. Suba. Localidad de Suba, listo, por aquí me dicen que hay un punto en el centro comercial Suba Fiesta, en la calle 147, número 101-56, local 22A. Ay, vea. ¿Dónde parquea? En el centro comercial Suba Fiesta. ¿Sí ven? Entonces está muy completa la información. Usted ingresa a ventanillamovilidad.com.co y allí le dan puntos de atención y va a encontrar el punto más cercano a su barrio y a su localidad. Subsecretaria, súper agradecidos por esta información que usted nos ha entregado. Aumento para la doctora, por favor. Y cuando tengamos inquietudes, la vamos a estar molestando. Un abrazo y gracias por acompañarnos en Tropicana. Muchas gracias a ustedes por permitirnos hablarle a los ciudadanos, contarle a la audiencia cómo pueden hacer este trámite y claro que sigan atentos a cualquier otro requerimiento o cualquier otra inquietud que se tenga de parte de los ciudadanos. Muy bien, doctora, gracias por toda tu información. Una pregunta, doctor, es que a mí se me va a vencer la licencia de maternidad. ¿Ahí cómo me puede ayudar? Luchito, ella trabaja con la Secretaría de Nueva Edad. Dios, dame licencia. Te pido, por favor, que se escuche con la doctora. No podría colaborarte con esa inquietud. ¡Ay, se enguaqué! César Opicana, la más bacana. ¿Le dame licencia? Bacadísima.